¡Hola! ¡Buenos días! Soy Ana del canal Ana y su Mundo. Hoy os voy a hablar de mi farmacia de cabecera. Como muchos de vosotros sabréis, y el que no lo sabe os lo cuento, hace dos años me trasplantaron de riñón, y por lo tanto llevo un tratamiento de inmunosupresores bastante importante, con el fin de no hacer un rechazo al riñón tonado. Hoy os voy a hablar de la farmacia del edificio Europa. Esta es la farmacia de las que hablaba, que tenía mucha confianza y es súper importante para mí por lo que os contaba. Pero no voy a hablar de mi tratamiento ni de mi relación médica porque eso lo dejaré para otro vídeo porque en breves fechas tengo que ir a mi revisión trimestral a Valladolid. Y entonces ya os explicaré cómo mi farmacia atiende mi tratamiento. Hoy os voy a contar cómo la farmacia pone a nuestra disposición las nuevas tecnologías en muchos aspectos. En este caso lo que vamos a hacer es un diagnóstico capilar. La farmacia del edificio Europa los diagnósticos capilares los hace gratuitamente. Ellos lo que te hacen es hacerte una prueba con sus aparatos tecnológicos y te diagnostican y posteriormente te aconsejan. Luego eres libre de hacer el tratamiento o no, pero ellos te aconsejan el diagnóstico de la prueba. Así que nada, ¡dentro vídeo! ¡Gracias! 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 Bueno, Sergio lo que tiene es una caída progresiva. En la zona de la cima lo que tiene es que los cabellos están más débiles, más finos y de ahí viene su caída. Bueno, pues el tratamiento que valoramos que a Sergio le puede ir bien sería seguir un tratamiento de tres meses tomando unas cápsulas que están indicadas para la caída del pelo lo que te hace es que te ayuda a dar más densidad, a fortalecer un poco más el folículo piloso y así evitar que vaya a más caída Sonia, ¿nos puedes decir las distintas razones por las que hay caídas de pelo? Vale, una de las razones puede ser que cuando tienes el pelo cabelludo graso lo que hace es que como que te dice que la grasa o el sebo se adhiere a tu folículo piloso y lo estrangula para estrangularlo lo dejas en oxígeno y es más fácil que se caiga Muy bien También pueden ser problemas de edad, también estrés, medicación, postparto, esos también son los síntomas de la caída ¿Qué tratamientos suele recomendar en la farmacia? Pues dependiendo, si es para la caída, dependiendo de qué tipo de caída sea puede ser tomando unas cápsulas, apuntar un poco de nutrientes, vitaminas y también alguna loción también para acompañar, dependiendo de qué tipo de caída sea Luego también si son un tipo de algo de dermatitis, algo que no sea relacionado con la caída, hay diferentes champús, soluciones Muy bien, pues muchas gracias Sonia Bueno amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo De mi farmacia, tengo muchas más cosas que enseñaros, seguidnos por Instagram, que os lo pondré por aquí, su Instagram para que le sigáis Y nada, pediros que os suscribáis a mi canal, que me deis un like y hagáis comentarios, ¿de acuerdo? Hasta el próximo día